La lluvia me quema, la noche me espanta, amor estoy solo y tú me haces falta. Yo quiero que vengas, calienta mis manos, mi almohada y mi cama, calienta mi cuerpo y parte de mis sábanas. Mi chimenea de amor. Amor yo te amo, sin ti me domina el frío. Estoy enamorado, amor te necesito. Amor no te vayas, porque te llevas todo. Amor no te vayas. Amor no te vayas, sin ti me domina el frío. Estoy enamorado, amor te necesito. Amor no te vayas, porque te llevas todo. Amor no te vayas. 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 Amor no te vayas.